¡Hola chicos! ¿Cómo te editamos aquí un nuevo video para el canal? Soy Kanker y hoy les traigo el doceavo capítulo de esta serie de survival aquí en OneBlock, chavales. Hoy van a hacer bastantes cosas. Lo primero, primero es que quiero remolar un poquito la idea del Nether. Va a ser cambios donde está el OneBlock. Ahorita estamos en el bioma del Warden, la de Antique Raid, si no me acuerdo mal. Así que bueno, hay que tomar nuestras precauciones. Voy a hacer base en un trampito un poquito más aquí abajo. Obviamente como estamos en la capa 60, como vais a poder ver, 61 casi. Antes de ello, como estoy diciendo, voy a remolar esta parte de aquí. Antes de comenzar, quiero decirles que si suscribáis a este canal, ya te veis la campanita para no perder ninguno de estos videos que voy subiendo. Así que sin más dilación, comencemos. Vamos a decorar primero esta zona. Voy a sacar una parte de aquí. Me fui al Nether y me saqué esto del... Ya que se es perca de mercil, así que lo podemos poner por acá. Todo esto de polvo de hueso lo podemos expandir, como vais a poder ver, chicos. Lo podemos expandir tranquilamente por acá, como vais a ver. Y en esta zona de acá, que yo también me he traído un honguito, voy a colocar esto. Y esto, a viva, primer árbol que nos crece, espectacularmente bonito, como vais a poder ver. La cosa, este lado quiero hacerlo de azul, pero como no tengo el bioma todavía ese, no podemos usar nada más. Así que vamos a tener que esperar. Pero más o menos esta es la parte que va quedando así, que obviamente está súper bonita. Me falta la parte azul. Y con eso terminaríamos esta isla de nedería. Estamos en la Dictar, chavales. Como ya habéis visto aquí, Dictar nos falta dos. Lo más, nos falta poquísimo para el dragón. Así que bueno, vamos a mejorar esto. Primero necesitamos un cubo de agua, que por acá tenemos un cubo. Y por acá tenemos agua, tranquilamente. Esa tortuga siempre se ha quedado ahí, madre mía. Bueno, vamos a caer una parte de aquí, que va a ser esta. Y ya acá vamos a poner agua. Y vamos colocando bloques por abajo, obviamente. Bueno chicos, en estos siete bloques que hemos bajado, obviamente aquí tenemos que hacer... Pequeña... Casi me caigo, joder. En esta parte de acá vamos a hacer un cuadrito justo igual que lo que tenemos aquí arriba. Bueno chicos, y más que todo es este de una zona así. Va a caer aquí, y aquí ya voy a poder matarlos tranquilamente. Así que bueno, ahora lo que tenemos que hacer es quitar todo esto. Porque como dije, vamos a destruir toda esta parte de acá. Que es la zona donde obviamente teníamos a todos nuestros mods que necesitábamos. Lo único que me da miedo es la Monster Party. Aquí me puede salir un Warden. Y eso, a ver, matar a un Warden... Está complicado. Está complicado. ¡Oh, un caballo esqueleto! Creo que tengo una montura por acá que me tocó en el capítulo pasado. Aquí está. Cabales, tenemos un caballo esqueleto. Nos viene espectacularmente bien. Pero bueno, vamos a colocarlo por acá, el caballo esqueleto. Y que no salga, que no salga, que no salga. Que ese caballo esqueleto tiene que dar con nosotros. ¡Ostras! Esto es un caballo esqueleto con arquero, ¿no? Bueno, ahí ha muerto el arquero. Ha muerto, he dicho. Ha muerto el arquero. Bueno, para eso está esta trampa. Te juro que... ¡No! Está muerto. Está muerto. Está muerto. Está muerto. No te mueras. No te mueras. Está muerto. ¡Joder! ¡Ay, no está muerto! ¡Ay, Dios mío! ¿A cuánta vida te has quedado? ¡Oh, a dos corazones! ¡Oh, el Warden! What the fuck, chavales, el Warden. Me ha tocado el Warden. Creo que ha caído. Que eso está muy bien. ¡Miradlo! ¡Miradlo! Ahí está el Warden. Me va a lanzar esa cosa de... Sónica, ¿no? Me voy a apartar un poco, por si acaso. Le tengo un poquito de miedo, sí. Tengo un poquito de miedo porque... A ver, me puede destrozar con esta armadura. Y estaba encantada. Hasta con Nera y me puede destrozar. Porque no lo veo. Creo que ha caído. Muy bien. Listo. Les estaba diciendo. ¡Ah! Me va a tocar un Warden. Y ya vean. Me va a tocar un Warden. Ha funcionado bien esta cosa que hemos construido. No te jodes que me salga dos veces seguido en tan poco tiempo. Ha desaparecido otra vez. Bien. No el con Montura. No te creo que se haya caído la de Montura, chavales. Debería estar queriendo miratura con el Warden si aparece otra vez. Bueno. Otro de estos. Te vas, amigo mío. No te necesito. ¡Oh, mira! Otra manzanita. Es frascos de experiencia. A ver si puedo sacar todo esto. Cuarto caballo esqueleto. ¿Qué pasa? No sé cuánto bloque. Ahí. Pero ya estamos cerca del dragón. Ya estamos cerca de terminar la serie también. Hemos pasado por varias fases. Y mira. Hasta ahorita hemos hecho estas grandes cosas. Estas islas hermosísimas. Me falta terminar esto y un poquito esto. Pero. Y me da la verdad que ha tenido una buena investición. Más que todo. Esta serie survival. En OneBlock. No sé qué serie va a seguir. En verdad. Porque quiero comenzar otra serie. Pero no sé qué hacer. Sin hacer. Obviamente no va a ser otro OneBlock. Porque. A ver. Lo vamos a dejar descansar a OneBlock. Lo vamos a continuar en algún otro momento. Pero va a ser otra serie que no va a ser OneBlock. Pero bueno. Ya se verá después cuando terminemos. Porque estábamos muy cerca del dragón. Más que todo. Vamos a coger todo esto. Boom. Lo vamos a dejar en un solo sitio. Y volvemos. Me cago en esos esqueletos de mierda. Tío. Me cago en todo. Me han empujado los caballos. Y mira que no estaba grabando. He dicho. Bueno. Voy a bajar por la montura. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Las desgracias siempre me persiguen. He perdido muchísimos diamantes. Chavales. He dicho. Bueno. Vamos a hacer este capítulo. No vamos a morir. Es que ya lo estaba diciendo. Voy. Y seguramente me van a botar. Y no estaba grabando. Porque he dicho. Voy a ir. Voy a subir. Voy a grabar de nuevo. Bueno chicos. Si ya hemos vuelto después de las desgracias que nos ha cubido. ¿Por qué? Porque no quiero terminar el capítulo así. Quiero terminar el capítulo un poquito más esperanzador. Que lo que he terminado. La cosa. Está súper lleno de estas dos cosas. También tengo que ampliarla. Esto también lo haremos en este capítulo. Antes de terminar. Mientras tanto se llene. Vamos a quitar esta parte de aquí. Y esta parte de aquí. Tranquilamente. Vamos a colocar uno ahí. Y otro aquí. Vais a ver que ahí está. Y. Vamos a colocar una tolva por acá. Así que hacemos lo mismo acá. Así que bueno. Voy a traer. Ya vamos a tener 30 niveles de experiencia. Ya lo tenemos claramente. Vamos a seguir matando todo esto. Tranquilamente. Ya tenemos 30 ahí. Vamos a ir a encantar este pico. A ver si nos sale algo bueno. Obviamente. Todo el mago chavales. Ahí ponemos esto. Y por favor que me salga un encantamiento bueno. Eficiencia 4. Y fortuna 2. Bien chaval. Solo me faltaría invompibilidad en ese pico. Y estaríamos súper súper bien. Tenemos aquí. Mira. Más shulkers y más cositas. Más shulker. Más skul. Joder. No me ha salido bien la palabra. ¿Tengo algún hacha? Sí tengo un hacha. ¿Pero qué hace mi loro aquí? Impresionante chavales. Mi loro está aquí. What the fuck. Pero si lo dejaba allá. Oh. Es un bloquito de hierro. Espectacular. Ahora sí. Vamos a recuperar bien de la trajera del hierro. Oh. Monster Party. Corramos. 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 A ver qué aparece. Casi me le vi. Casi me le vi. Casi me le vi acá. Un warden. Bien. Todos están abajo. Excepto ese. Ese debe morir. Exacto. Ese debe morir. Bueno el warden no me preocupa mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Me pregunto. ¿Por qué el warden no me preocupa mucho? Porque está abajo. Y mientras ese desgraciado esté abajo. Yo no voy a morir. Así que. Me warden. Espera. No quiero que me haga el boom sónico. Porque me mata de una sola. Así que. Hay que tener cuidado. Y el warden ya se fue. No mira. Ahí sigue. What the fuck. Por mirar. Por favor que no se haya ido el pico. Porque si no me da cosas. Ay Dios mío. Sí tenemos el pico todavía. Ya sabéis. Poco a poco lo van a seguir matando. Al warden. Hemos metido más de 15. Y contaba con los 10. Le hemos metido muchísimas flechas. Pero vamos a ver warden. Le metemos dos más. Oh. Se fue. No sé si ha muerto. No es que ha pasado. Pero la cosa es que se fue. Mierda. He sido muy estúpido. Voy a morir. Voy a morir. El que lo estaba viendo. A ver. Tenemos que bajar. A ser valientes. Y esperar que no. Que no os hayan. Jodido tanto. Bueno. Tenemos todavía lo más importante. Así que. No os han jodido. Mierda. El warden. Mierda. El warden. Mierda. El warden. Sabía que. Yo sabía. Yo sabía. Y yo sabía. Que cuando me iba a aparecer el warden. Iba a morir muchas veces. Bueno. Eh. Bueno. Tenía razón. He muerto muchas veces. Con el warden. Que sucede que no se teletransporta. Si no. Mierda. Aguántalo. Ay Dios mío. Muérete de una sola vez. Cuántas flechas necesitas. Para morirte. Men. Es peor que el dragón. El warden no está. Bien. Gracias a Dios. Porque madre mía. Me daba algo ya. Mierda. Otro cofre. No hay nada interesante. Aquí lo vamos a terminar. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. A primer sem.